En el transcurso de este trágico episodio, un desafío temerario se tornó en una pesadilla inimaginable cuando tres niños, de no más de 11 años, se aventuraron a irrumpir en el zoológico Prospect Park de Brookings. Su incursión clandestina tenía un objetivo insensato, sumergirse en el recinto de los majestuosos osos polares. Sin embargo, lo que comenzó como una hazaña emocionante y peligrosa pronto se transformó en una tragedia inenarrable, marcada por el feroz ataque de uno de estos colosos a Juan Pérez, uno de los intrépidos jóvenes. El zoológico Prospect Park, en el pasado, figuró en la triste lista de los 10 peores zoológicos de Estados Unidos. Las condiciones para los animales eran desoladoras, con jaulas diminutas y recintos que apenas ofrecían un mínimo de estimulación o enriquecimiento ambiental. Sin embargo, a lo largo de las décadas desde su inauguración en la década de 1930, atrajo a miles de visitantes en búsqueda de entretenimiento. En mayo de 1987, al finalizar el horario de visitas y cuando el zoológico estaba a punto de cerrar sus puertas, tres niños de corta edad deambulaban cerca de su perímetro. Estaban inmersos en una misión clandestina, una travesura emocionante y aventura que también resultaría ser mortal. Su plan era burlar la seguridad del zoológico y nadar en el foso que alberga las focas, un desafío insensato concebido por los niños de 10 y 11 años. Sin embargo, este acto de imprudencia cobraría un precio inimaginable, sellando el destino trágico de uno de los pequeños. A pesar de la patrulla de seguridad nocturna y la vigilancia cercana de los guardias en la entrada del zoológico, los niños descubrieron un punto débil en la cerca perimetral. Un pequeño agujero lo suficientemente grande como para permitirles entrar furtivamente. Bienvenidos a un nuevo video. Si te interesa este tipo de contenidos, te invitamos a quedarte hasta el final. Darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Comenzamos. Los tres intrépidos niños se arrodillaron con la respiración contenida mientras juntaban la cerca de alambre y tiraban de ella ligeramente. La tensión en el aire era palpable, como si temieran despertar a una bestia dormida. Después de asegurarse de que la cerca se movía lo suficiente, se pusieron de pie con cuidado y en completo silencio se deslizaron hacia el otro lado. Aunque algunos trabajadores permanecieron en el lugar, el bullicio y el ajetreo de los visitantes se había calmado, brindando a los niños la oportunidad perfecta para su aventura clandestina. Los niños se dirigieron hacia el recinto de las focas, pero en su camino descubrieron algo que los llenó de emoción, otro recinto, la exhibición del oso polar. Este tenía un foso alrededor de él, pero este era mucho más peligroso y emocionante para los tres jóvenes. Desafiándose mutuamente acordaron subir y nadar alrededor del foso del oso polar. Era su último desafío de la noche. La vigilancia estaba en pleno apogeo esa noche, como de costumbre. Los guardianes del parque habían pasado por el recinto de los osos polares a las 5.15 de la tarde y volverían a hacerlo a las 5.45, como parte de su patrulla rutinaria. Estaban muy al tanto de los robos que ocurrían fuera del horario de funcionamiento y a menudo tenían que expulsar a jóvenes intrusos del parque durante la noche. Sin embargo, ninguno de ellos había sido tan audaz como para intentar romper las cercas que protegían a los animales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Estos tres niños estaban listos para enfrentar el desafío del oso polar. El entusiasmo y la anticipación llenaban el aire mientras se reían entre ellos. Aunque no podían ver a los osos polares en ese momento, sabían que estaban cerca, resguardados en su cueva. Su plan era claro, escalar la alta cerca de hierro forjado y caer al otro lado, para luego nadar alrededor del foso antes de regresar. Era una historia que contarían con orgullo a sus amigos, pues nadar en el recinto de los osos polares era una hazaña solo para los niños más valientes. Juan, el niño de 11 años, recogió todas sus prendas y las arrojó al recinto. No había vuelta atrás en ese momento. Con determinación, comenzó a escalar la cerca metálica. Sus manos se rasparon con las barras afiladas de la parte superior, pero logró trepar con éxito y quedó allí, temblando, esperando a que sus amigos lo siguieran. Uno de ellos titubeó y se quedó en el suelo, mientras que el otro finalmente se unió a Juan en la cima de la cerca. Desde su posición elevada, miraron hacia abajo y vieron el recinto del oso polar rodeado por tres lados por el foso y respaldado por un imponente acantilado de 20 pies. Juan se aventuró valientemente, seguido de cerca por su inseparable amigo. Dentro de aquel recinto que habían logrado infiltrar, comenzaba el auténtico desafío. Ambos niños se encontraron frente a un reto sin igual, nadar en el foso. Mientras avanzaban hacia el agua, Juan decidió zambullirse en el gélido líquido, pero su amigo, después de evaluar el peligro, optó por regresar junto a la cerca. Juan se adentró en el foso. Sus movimientos eran una mezcla de espera y nado, todo mientras el agua lo envolvía en un abrazo frío. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras una persiana invisible descendía por su columna vertebral. La conmoción causada por los valientes intrusos había alertado a los residentes del recinto. Teddy, imponente con sus 1.200 libras o 540 kilogramos de masa, y Lucy, la osa de 900 libras o 400 kilogramos. Emergieron de su guarida y se aventuraron a investigar. Alzaron sus cabezas y husmearon el aire, para luego girarse y posar sus penetrantes miradas en los niños. Aquellos imponentes animales habían habitado el zoológico durante más de dos décadas. Habían nacido en el lejano año de 1964 y llegaron al zoológico un año después. Aquel recinto era su único hogar conocido, y jamás habían tenido encuentros con seres humanos o cualquier otra cosa dentro de su territorio. Ahora, sus instintos naturales se activaban en esta inusual situación. La incertidumbre flotaba en el aire sobre cómo reaccionarían ante este nuevo desafío. Si te está gustando el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Continuamos. Los osos polares, nacidos en cautiverio y su relación con los seres humanos, han sido un tema de interés y controversia en los últimos años. Estas majestuosas criaturas que normalmente habitan en el Ártico, se han convertido en embajadores de la conservación y la educación en zoológicos y centros de investigación de todo el mundo. Sin embargo, en raras ocasiones se han registrado incidentes de ataques de osos polares nacidos en cautiverio hacia los seres humanos, lo que ha suscitado preguntas y debates sobre su bienestar y su relación con la gente. Los osos polares son conocidos por ser carnívoros poderosos y territoriales en la naturaleza. Cuando nacen en cautiverio, su historia y entorno son muy diferentes. A menudo, estos osos son criados en condiciones controladas, con acceso a una dieta adecuada y cuidados médicos constantes. Los expertos en conservación trabajan incansablemente para garantizar que los osos polares nacidos en cautiverio reciban el cuidado y la atención que necesitan para prosperar. A pesar de las precauciones tomadas, los incidentes de ataques de osos polares nacidos en cautiverio a seres humanos han ocurrido. Estos incidentes son extremadamente raros y en la mayoría de los casos pueden atribuirse a circunstancias excepcionales. Los osos polares, incluso cuando nacen en cautiverio, retienen algunos de sus instintos naturales, como la territorialidad y la agresión en ciertas situaciones. Además, factores como el estrés, la falta de estimulación ambiental adecuada y problemas de salud pueden contribuir a un comportamiento inusual en estos animales. Es fundamental destacar que estos incidentes no deben utilizarse para demonizar a los osos polares nacidos en cautiverio, ni para justificar su confinamiento. En cambio, deben verse como recordatorios de la importancia de proporcionar el mejor cuidado posible a estos animales y de seguir investigando para comprender mejor su comportamiento y necesidades. Los zoológicos y centros de conservación que albergan osos polares nacidos en cautiverio trabajan diligentemente para minimizar los riesgos de incidentes. Esto incluye proporcionar espacios enriquecedores, oportunidades de ejercicio, interacción con cuidadores capacitados y un monitoreo constante de su salud y comportamiento. Además, se realizan investigaciones continuas para mejorar las prácticas de manejo y el bienestar de estos animales. El objetivo final de mantener osos polares nacidos en cautiverio no es solo entretener al público, sino también educar a las personas sobre la importancia de la conservación de esta especie amenazada. Al exponer a las personas estos magníficos animales, se espera que se desarrolle un mayor aprecio por la naturaleza y un comportamiento más sólido con la protección de los hábitats naturales de los osos polares. La relación entre los osos polares nacidos en cautiverio y los seres humanos deben centrarse en la educación, la conservación y el respeto mutuo. Claro que todas estas cosas son las que han mejorado para bien en los últimos años, pero en 1987 este concepto estaba muy lejos de la realidad, no solo de los osos polares, sino de todos los animales alojados en el zoológico, que carecían de ámbitos sanos y educación. Por lo contrario, estaban encerrados, viviendo en situaciones nefastas con el único objetivo de entretener a las personas que se acercaban a estos lugares, muchos no solo a verlos, sino también a molestar y provocar a los animales. Dicho todo esto, volvemos al pequeño Juan, quien se aventuró a nadar a través del foso, emergiendo al otro lado empapado y desorientado. Su sorpresa alcanzó su punto máximo cuando se encontró cara a cara con los dos enormes osos polares. El primero de ellos simplemente lo observó sin hacer ningún movimiento, mientras que el segundo reaccionó de manera completamente diferente al percibir la presencia de un intruso. El macho, con su majestuosidad imponente, escaló ágilmente un afloramiento rocoso avanzando con el típico andar de un oso polar. Su cabeza se balanceaba ligeramente de un lado a otro y sus enormes patas se desplazaban con precisión a medida que se acercaba. Cada paso de la imponente bestia provocaba una oleada de adrenalina en Juan. Su corazón latía fuertemente en sus oídos y el puro terror se apoderaba de él, mientras el depredador se acercaba cada vez más. A pesar de la parálisis que invadía a Juan y de su temblor visible, el niño no intentó huir ni esconderse. En lugar de eso, el pequeño de apenas 11 años permaneció inmóvil en su lugar mientras el oso polar se abalanzaba sobre él, lo atrapaba con sus poderosas mandíbulas y lo sacudía violentamente. Mientras los guardias disfrutaban de su noche en el zoológico, un grito desgarrador rompió el silencio, helando sus corazones. Sabían que algo terrible estaba ocurriendo. Los niños habían burlado la seguridad del zoológico, aprovechando la noche dos horas después del cierre a las 7 pm. Los guardias de seguridad continuaban patrullando, los pequeños lograron evadirlos y por lo tanto no pudieron evitar lo que sucedió a continuación. El espeluznante sonido de los gritos angustiados los guió hacia la tragedia. Rápidamente llamaron al 911, mientras corrían hacia la fuente del horror. Lo que presenciaron fue una pesadilla en desarrollo. Un niño estaba siendo atacado brutalmente. Había sido mutilado hasta la muerte. Otros dos niños, parcialmente desnudos y aterrorizados, huyeron en la oscuridad cuando el personal del zoológico se aproximaba. Al llegar a la exhibición de los osos polares, los testigos vieron al oso polar macho arrastrando el cuerpo inerte del niño por el recinto. Era un espectáculo macabro. Una visión de horror. Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad llegaron rápidamente, pero lo que encontraron los dejó profundamente conmocionados. Justo afuera de la guarida del oso polar, los dos osos polares se disputaban los restos del niño. Gruñían y peleaban, cada uno aferrándose a su macabra presa. Solo quedaba la mitad superior del cuerpo del niño. Los osos luchaban por ella. La escena que enfrentaron era inimaginable, espantosa. No había esperanza para el niño. Su destino había sido sellado. Ropa esparcida por el suelo y manchas de sangre en el pelaje blanco de los osos polares dejaban en claro la tragedia que se había desencadenado. Las autoridades comenzaron a temer lo peor, sospechando que podría haber más niños atrapados dentro del recinto. En su búsqueda desesperada encontraron tres pares de pantalones, un par de zapatillas deportivas y dos zapatos desparejados dentro de la cueva del oso polar. Esta evidencia hizo que temieran lo peor y con el corazón pesado tomaron la angustiante decisión de disparar a los osos en un intento desgarrador por rescatar a cualquier niño que pudiera estar escondido dentro. En un sombrío episodio que quedaría marcado en la memoria de Prospect Park, se desencadenó una tragedia que conmocionó a todos los presentes. La tarde se tiñó de oscuro cuando se necesitaron 20 disparos de escopeta calibre 12 y 6 balas de un revólver calibre 38 para poner fin a la vida de los imponentes osos. Los majestuosos gigantes finalmente cayeron al suelo en silencio, y sin embargo, este fue un triste final para sus trágicas vidas. La matanza de los osos desencadenó una oleada de indignación y protestas que se propagaron como un incendio forestal. El zoológico fue blanco de críticas, como tantas veces antes, por su falta de atención al bienestar de los animales bajo su cuidado. La controversia no tardó en apoderarse de los titulares. Esa misma tarde, a las 11 de la noche, se llevó a cabo una autopsia de los osos. Tanto los oficiales como el personal del zoológico querían asegurarse de que solo habían cobrado la vida de un niño nomás. La incertidumbre persistía mientras abrían los cuerpos de los osos, pero al final solo encontraron los restos de Juan y de nadie más. Con los osos ya sin vida, una búsqueda inquietante recorrió el recinto en búsqueda de posibles cuerpos adicionales. En un intento desesperado por descubrir la verdad, fue entonces cuando los padres de los dos amigos de Juan, horrorizados por lo sucedido, decidieron ponerse en contacto con las autoridades policiales para relatar la macabra historia. Durante las entrevistas con los dos niños, se reveló la verdadera magnitud del horror que se había desencadenado. Un desafío tonto que había salido terriblemente mal y había cobrado la vida de Juan. El zoológico de Prosper Park, un lugar que alguna vez fue un refugio de maravillas naturales, se sumió en la oscuridad de la infamia. Un año después, en 1988, el zoológico de Prosper Park cerró sus puertas al público para siempre. Las jaulas y recintos de los fosos fueron completamente demolidos, al igual que la mayoría de los edificios interiores de transporte. Había llegado el momento crítico de una reforma que se había pospuesto durante demasiado tiempo. Las condiciones en las que se habían mantenido a los animales durante más de 50 años eran sencillamente espantosas. Las latas de cerveza vacías y las botellas de vino rotas se encontraban esparcidas por varios rincones de los recintos. Una desoladora imagen que reflejaba el abandono y la negligencia que habían prevalecido por mucho tiempo. Sin embargo, un rayo de esperanza comenzó a asomar en el horizonte. Finalmente se estaban tomando medidas para abordar esta situación que durante tanto tiempo se había mantenido en la oscuridad. Durante los arduos trabajos de renovación, los animales afectados fueron realojados en diversas ubicaciones a lo largo de los Estados Unidos. Este ambicioso proyecto requería 5 años de esfuerzo constante y una inversión de 37 millones de dólares, pero representaba un compromiso genuino por cambiar el destino de estos seres vivos. El recién nombrado centro de conservación de vida silvestre Prospect Park abrió sus puertas con un nuevo comienzo, marcando un hito importante en la historia del zoológico. Las condiciones en las que se mantenían a los animales mejoraron de manera significativa. Se implementaron estándares más elevados de cuidado y bienestar animal, garantizando que cada criatura que residiera allí recibiera el respeto y la atención que merecía. Este centro adoptó un enfoque fresco y vital para educar a las generaciones jóvenes acerca de la importancia de la vida silvestre y su conservación. Con programas educativos innovadores y un compromiso inquebrantable con la preservación de la biodiversidad, se convirtió en un faro de conocimiento y conciencia ambiental. Este es el luminoso epílogo de una historia que, de otro modo, habría sido una pesadilla interminable. Ahora los dos osos polares que alguna vez enfrentaron un destino inevitable y doloroso, encuentran un futuro lleno de cuidado y comprensión en un mundo que ha aprendido a valorar y a proteger su belleza única. Es un testimonio de lo que la dedicación y la acción pueden lograr cuando se unen las defensas de la vida silvestre y la preservación de nuestro planeta. Si te gustó el vídeo, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo vídeo.